preparada para cocinar llana preparada hoy tenemos fruta yogur y chocolate que te parece si hacemos las piruletas heladas y una limonada rosa me encanta primero vamos a repasar los ingredientes frambuesas arándanos uvas yogur natural y chocolate con más de un 70% de cacao y para la limonada agua limón pomelo naranja frambuesas miel hojas de menta y hielo empezamos vale empezamos preparando los bombones montamos los palitos intercambiando la fruta como nos guste colocamos las piruletas en un recipiente para que se mantengan en pie las introducimos en el congelador durante 15 minutos aproximadamente o hasta que las frutas estén congeladas deshacemos el yogur con unas varillas en un bol y bañamos las piruletas congeladas volvemos a congelar procurando que queden separadas unas de las otras calentamos el chocolate en un recipiente apto para microondas durante 10 segundos a máxima potencia sacamos el recipiente removemos y repetimos la operación hasta tener derretido por completo retiramos el congelador las piruletas con el yogur ya congelado y las bañamos con el chocolate derretido veréis como el chocolate queda sólido rápidamente y listas para disfrutar para la limonada cortamos el limón la naranja y el pomelo por la mitad los exprimimos colocamos los zumos junto con las frangüesas la miel y el agua con un vaso triturador y trituramos tamizamos para quitar las semillas deshojamos un poco de menta pasamos la preparación en una jarra con hielo mezclamos y servimos junto con las piruletas eva los probamos claro delicioso este es un postre o merienda ideal para los más golosos de la casa además de súper saludable al combinar frutas y yogur con un toque de chocolate negro recuerda puedes congelar las frutas de temporada que más nos gusten